Música Ya que en el parque ecológico hace 15 años que siempre con institución educativa se hace un pequeño acto y se planta una cantidad de árboles Hoy se iba a hacer las 9, la Secretaría del Medio Ambiente de la Municipalidad de Juvenado está organizando en un proyecto que ellos tienen con una cantidad de alumnos de colegios de acá Pero por el clima está alluminando, es frío, hay un poquito de barra entonces se consideró no oportuno exponerle a los chicos Y se va a esperar y van a avisar oportunamente cuando el clima se preste más para que los chicos puedan venir a plantar su árbol ¿Hay un registro de la cantidad de árboles que ya se plantó acá en el parque ecológico? Exactamente el registro no tenemos, lastimosamente se empezó ya antes, ¿verdad? Después de los años, ya como presidente tampoco se registró exactamente, pero yo creo que estaríamos superando lejos los 50.000 árboles ¿De todo tipo? De todo tipo, principalmente especies nativas y hay algunos árboles frutales, ¿verdad? Pero se plantó muchos árboles Y es que hay que tener en cuenta de que si vos plantás 50.000 o 70.000 árboles, no tenés 50.000 o 70.000 árboles Por mucho cuidado que le ponga, hay una cantidad de árboles que mueren, que no prenden, ¿verdad? Pero tenemos un porcentaje muy alto de árboles porque acá hay algunos lugares donde no se hace solamente un acto por el día Se planta el árbol, se planta el árbol y se van Si no, acá se le dan seguimiento, se le cuida, se limpia, si es necesario regar, se le riega, ¿verdad? Y este es lo que me está diciendo cuando una vinieron a todo pulmón, que nos dieron 15.000 árboles Y bueno, por la cantidad, dice, yo por lo menos tengo la certeza, acá como se está trabajando, de que acá los árboles que se plantan Prenden, se le atienden, se le cuida, porque esa es la mayor parte, lastimosamente, se hace todo un acto Plantan el árbol, desaparecen, el árbol muere, ¿verdad? Dentro de las malezas nadie cuida No, nadie cuida Nadie cuida, o sea, es un poco, como le dije, el árbol vos tenés que plantar, tenés que cuidar Hasta que esto prenda, necesita cierto cuidado ¿Eso por cuánto tiempo, más o menos? Y por lo menos, un año, dos años Dos años Permanente, y después sí, que no vaya, alguien necesita un palo para su cancha de vole o algo y que corte, ¿verdad? O sea, que también está esa posibilidad Pero en línea general, o por lo menos hasta que prenda el árbol, por lo menos un año necesita de cuidado Qué bien, este, bueno, hoy es el día del árbol, estamos presentes acá en el Parque Ecológico Y bueno, gran cantidad de chicos ya hay Me mencionaba una vez que inclusive, este, ya, este, gente grande que ya tiene su propia familia Viene a enseñar, este, el árbol que ha plantado en años anteriores Sí, incluso es muy emotivo, ¿verdad? Porque esto, desde que empezó con mi hermano, el ingeniero Alfredo Zitzman, ¿verdad? Ellos entran, al comienzo con chicos de Santa Cruz, ¿verdad? Concordia Empezaron, después se iban integrando otros colegios Y hace dos años en un acto, dos que eran a luz de los primeros años cuando recién se empezó Plantaron su árbol Tanto el... Eh... Eh... El muchacho, hoy señor casado y con la chica que cada uno plantó su árbol, ese árbol existe Y hace dos años trajeron a su chico de preescolar para que también plante su árbol Y es un poco el motivo de que es un parque escuela De que la única forma en que estos se integren, ¿verdad? Es que el chico venga a plantar su árbol Incluso le dije, bueno chicos, ustedes tienen que venir a cuidar el árbol, a regar Y me está contando una mamá, ¿para qué dijiste eso? Porque el chico preescolar le hinchaba cada día, vamos a ir a... A regar el árbol A regar el árbol Le dice, ¿qué tiene que ir con una regadita a regar su árbol, verdad? Pero es crear conciencia Y forma conciencia y de que tiene que ser un proyecto en que los chicos se involucren Porque no tiene sentido hacer algo que la sociedad no acompañe La sociedad tiene que integrarse en su mayoría ¿Cómo tal este año en tema de...